de una familia y los tanques del gobierno si eso es de en Cali los tres tanques no eso es agua puta agua de los meléndez ahora mire el otro lado ¿Cómo es que hay aquí? Jaramillo 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 ¿de acuerdo que hay que irse? a los pilotos de esta avenida la monta y a los pilotos de esta avenida ¿yleon pito a las piñas o allá? bueno en el hongla de estos tipos de policías y esto es una comunidad de con un gran policías que se quiere y lo que sea y en el hongla que iban los policías yo los dueños la tierra Y en todo este camino, ¿dónde va? Para allá Es el camino muy bajo a los pozos Y va allá a Ejinto O sea, no hay... En el centro ya está por ahí toda la bandera con lo que está hecho Si, quiere decir que todavía nos falta Comenzar todo este mundo Si Para esta 50 años Por que no lo han abierto todavía Por que no lo han abierto todavía ¿Te lleras? No lo han abierto todavía No No